¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Coresta, coresta! ¡Coresta, coresta! ¡Bravo! ¡Rápido! ¡Lo aguanto, lo aguanto! ¡Losura! ¡Losura! ¡Nada, dura! ¡Ponimbensión! ¡Ponimbensión! ¡Muy bien que moverse! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! 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 Es que para qué haces esa familia la segunda estupenda Gracias.